Nos recuperamos, rodamos, down smash y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Perro! Hey, ¿qué pedo de banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparrito y... Bienvenidos a Aprendiendo con Zelda Pero antes de comenzar el video les voy a dar unos cuantos consejos Comencemos por el juego de tierra de Zelda Su down tilt es una muy buena herramienta ya que tiene un rango bastante decente Y para golpear el escudo del oponente funciona bastante bien Vale la pena mencionar que otra opción buena de Zelda en la tierra es el down smash Ya que es bastante, bastante rápido No recuerdo que es 3 y mes, pero es muy rápido Y también pega por la parte de atrás Hablemos del forward tilt Ok, este movimiento como se dieron cuenta hizo 18 de daño ahorita Porque lo pegué en el mero hitbox que pega fuerte Pero si lo pegamos muy de cerca no va a hacer tanto daño Para hacer este ataque de una manera óptima y chingona Te recomiendo checar mi video de cómo hacer pivot cancel Otra opción de tierra muy buena es el up tilt Ya que pega por la parte de atrás y nos ayuda a iniciar combos Y también con Bea dentro de sí mismo si mal no recuerdo, sí Y otra opción buena del personaje es sube neutral Ya que inicia bastante rápido, tiene invencibilidad Dura bastante tiempo el ataque Y antes de pasar a la sección del aire Recuerden que lo podemos hacer en movimiento Mientras dejamos la palanca hacia una dirección El movimiento se va a ir de ese lado Y para caerle como mix up así de manera random al oponente Este, tiene un hitbox bastante Que dura bastante tiempo y es bastante bueno Pasando a los aéreos no hay mucho que decir Ya que tanto el fair como el backer Están mamadísimos El backer pegando un poco más Es difícil de conectar pero vale mucho la pena Una vez que estamos seguros que vaya a funcionar El combo básico de Zelda siempre va a ser Down throw a neutraler En algunos casos puede ser como down throw a backer Pero depende del personaje y del DI que haga la persona Vale también la pena mencionar que el up throw mata Bueno ahí no mató Y el back throw también Otra opción muy buena de Zelda fuera del escudo Es el arriba B Ya que supongamos que si ganamos nos pega acá Hacemos el up B y lo podemos matar instantáneamente El oponente puede ser un DI para esquivarlo Si pero tienen que reaccionar muy rápido Y meramente como consejos amigos Por favor traten de no utilizar tanto el guardián Que puede que se vea como una buena opción Pero al final del día es una maña Que realmente les va a hacer como Les va a mermar su juego Vale más la pena utilizar el resto de los personajes del personaje Para conocerlo más y no cerrarnos a un solo movimiento Y como último tip vale la pena mencionar Que Zelda no tiene las mejores opciones afuera del escudo Para reaccionar Entonces una vez que nos pegan en el escudo Si no podemos castigar al oponente Es mejor reposicionarnos y continuar con el neutral Ahora si vamos a los matches Ahora si llegamos al primer match amigos Vamos a jugar contra un Captain Falcon Que de hecho es una muy buena manera de empezar el video Porque es un personaje bastante fundamental Saben como de juego muy neutral Es un juego cuerpo a cuerpo Eso está bien pero en fin Vamos a mantenerlo bien espaciado acá No hay que permitir que nos nos acerque Cada que tengamos oportunidad Pues le metemos un buen madrazo Y como se dieron cuenta Ahí me hizo un buen parry Entonces en chingas le respondí con el downbeat Como les había mencionado Es una versión bastante rápida Y que dura bastante tiempo Ahí hice la palanca hacia la derecha Para mantenerme alejado de su combo Va para afuera Calamos acá Y ¡Uy! Le metimos un besito Pero si nos lo voy a agarrar Lo recuperamos rápidamente Ahí no me desesperé Y se lo vi rápido Pero después le metí la dirección Hacia la derecha Porque mucha gente luego se puede Se suele ir como de manera diagonal Y eso está peligroso Vamos a agarrar a este wey por acá Lo sacamos del escenario Vamos a aventar un alado B Esperamos acá ¿Va a rodar? Ok, sí rodó ¿Por qué rodó ahí amigos? Créeme que a mí Ya me lo escucho decir esto varias veces Pero cuando tenemos a la gente muy presionada Contra la orilla Suele rodar Porque es la opción de miedo Ahí como se dieron cuenta Hice drag down neutraler ¿Qué quiere decir eso? Drag down es arrastrar hacia abajo Y como el ataque es multi hit O sea que pega varias veces Estuaremos acá Estuaremos acá ¡Uy! Casi me mata Este... Pues funcionó muy chido Me da manera la pena mencionar Que si no comprendan algún término en este video Está ¡Vámonos a la verga! Como dije en los tips Meter el fair es muy circunstancial Pero ojalá muy bien Pero sí Como les había dicho Este... Ay... Ahí tenía el combo de down throw Pero... La cagué Este... Bueno como les había dicho chavos Este... Si hay algún término que no comprendan en este video Tengo un video que se llama Terminología Smash Edición Ultimate O sea no se llama Edición Ultimate Pero tiene una posta de Kirby Smash Ultimate Así que se lo quieren ir a ver Para comprender un poco más del juego Y todo lo que digo en el video Estaría muy chingón También vale la pena recordar Que hago directos todos los días A partir de las 6 de la tarde En Facebook.com Te van a dar el chaparroto Y bueno Ahora sí vamos a acabar el match Contra este vato Este... Que de hecho voy a tratar de matarlo Con un off throw A... Eh... Perdón Con un... Arriba y afuera ¡Oh! ¡Post! Eso no estaba nada planeado Pero bueno Este... Quería hacerlo Matarlo con el arriba y afuera El escudo Recuerden que una opción Afuera del escudo Es como el nombre de los 10 Si les paga en su escudo Y tiene una opción Para hacer así ¡Pup! Soltar el escudo Y meter el madrazo Hay que hacerlo Pero es circunstancial Así que sin más que 7 minutos ¡Vámonos al siguiente match! Si ustedes me preguntaran ¿Qué personaje le gana Muy conscientemente a Zelda? Yo les diría Que cualquier personaje Que sea Zone Breaker O sea Un Fox Un Drenin Un Shik Los personajes rápidos Que logran entrar en la zona de Zelda Les va bastante bien Contra esta... Contra esta monita Pero en fin Vamos a mantener el escudo Acá en la orilla Vamos a acercarse a este wey Ok rodó Ya vimos el primer hábito Ahí traté de masear el B neutral Masear es apretar Como muy rápido el botón Pero en fin Vamos a esperar acá Caminamos escudo Ok Ese castigo que hizo el wey Estuvo bastante mal Entonces solo pude poner El escudo y apretar Para castigarlo No fue muy inteligente De su parte Pero bueno Entonces un proyectil recortado acá Y cuando digo recortado Es que no me aventé Como del todo Saben Mucha gente avienta el madrado Así como muy lejos Como tipo así Pero realmente no funciona En cambio se lo hacemos recortado Tratando de adivinar Donde va a caer el personaje Bueno nuestro contrincante Nos va a ir bien Metemos presión Ok no Eso no metí presión Como debí Pero en fin Acá tendría que estar muerto Nada más calamos acá el Uy no Ni siquiera le dejó meterle El down tilt Pero recuerden Cuando agarran la orilla Por segunda vez No tienen invencibilidad En fin Vamos con un up tilt Otro Como se dieron cuenta El wey estaba haciendo Muchos ataques instantáneamente O sea bueno Sin esperarse Por tanto lo vamos a poder Combiar muy fácilmente ¿Va? Así que venga Hacemos un up tilt Ok Y si vamos a ver Se le llama trade O sea cuando Dos personajes tocan golpes Pero en fin Hacemos el arriba Para aterrizar acá Que si efectivamente No fue la mejor idea En lo absoluto Y como se dan cuenta Le iba ganando por bastante Pero un error que cometí Me costó el stock Para que vean lo importante Que es una simple acción En el juego Para tener un buen juego Neutral O sea sin jugar bien smash Uy perro Este perdón Hay que Hay que Reconocer que cada acción Tiene una reacción Down throw Hay que hacerle Down throw Nair Pero bueno Ya nos dimos cuenta Que esquiva de inmediato Este chavo Venga Neutral air Up tilt Otro neutral Esperamos con escudo Caemos con air Up tilt Acá saltamos Ve neutral Como se dieron cuenta El wey puso escudo agarre De hecho ahora lo puedes editarlo Para que se vea como trató De hacer escudo agarre No le funcionó Porque Yo caí con un ataque Este Que tenía prioridad Prácticamente Bueno No iba a dar el tiempo Nunca de agarrarme Pero en fin Ahí tenemos esta madre Hacia abajo Contra los King K.Rules Hay que siempre buscar eso Quitarle su coronoña Ahora esperamos acá Un backer Afuera del escudo Como se dan cuenta Quinty Rules Es un personaje muy grande Por tanto le entran Muy fácilmente Este tipo de cosas Vamos a esperar a que ruede Y ok Ok no murió Sin embargo Ahorita quiero mostrarles El up vía afuera del escudo Para ver si este wey La caga golpeándome Vamos a ver Ay wey Se la iba a tratar de mamar Así que por perro Se va la chingada Un ma... Wow Sobrevivió Holy shit Vamos a ver acá Voy a esperar Voy a hacer lo posible Porque me agarre el wey Me voy a poner como muy cerquita de él Para ver si lo hace O que me... O que me pegue Ahí está No mames Ya la cagué A ver si me mata Madre santa Si me mató De hecho saltear al final No sé si eso fue lo que me mató No estoy seguro Pero en fin Este wey va a tratar de De yankearme No de matarme de una manera Bien pendeja Pero no mames Este como les digo Este wey Bueno si se fijan Durante el match Saltó muchas veces Entonces se me hizo muy fácil Meterle como 30 mil Fair si backers Vale la pena mencionar No sé si lo mencioné en los tips Pero el fair Hace menos daño que el backer Y el backer Creo Creo que está más mamado Y si no Pues no me maten en los comentarios Y recuerden Darle like a este video Y comentarle Cuál es el siguiente personaje Que quieren ver Y bien hasta ahora Nos han tocado con puros personajes Este de Hop Bueno otra vez Otro personaje Relativamente Pues si como muy fundamental O sea es un wey Que no tiene como mucho rango Ni nada por el estilo Pero la verdad es que Es mucho más rápido que nosotros Entonces aquí por ejemplo Si va a empezar a aplicar Un poquito más el guardián Y no porque me gusta el movimiento Sino porque realmente Va a hacer que el oponente Nos respete Este Y más allá de respetarnos Que nos tengan miedo De acercarse Porque le va a entrar esa madre Sin embargo Haremos lo posible Por no ocupar el movimiento Y demostrar que sí se puede sin eso Pero en fin Vamos a sacar la orilla Ok bueno Opción afuera del escudo Como se dieron cuenta El wey queda atrás de mí Y yo no respeté Ahí está Después del salto esperamos Aguantamos acá con el escudo Dash attack Ahí tiene que ser un dash attack instantáneo Pero igual puso el escudo Acá vamos a estar muy cerca de él Corremos el escudo Otra vez de neutral Palanca hacia abajo Aguantamos Uy ahí tenía que castigarlo Pero no reaccioné a tiempo Ve neutral en chinga Como se dieron cuenta El wey trató de caerme Pero funcionó como antiderio Mi ataque Ahí dejé la palanca Completamente hacia la izquierda Para subir un poco más de tiempo Vamos a ver acá Qué hace para recuperarse Forward smash Esperamos otra vez Otro Uy no Buena agresividad De hecho Vamos a caernos acá Uy el downercito Que no mató Va a rodar Ok A pesar de que no rodó Como se dieron cuenta Saltó en una dirección Que se quedó bastante cerca De la posición de rodar Pero en el aire Entonces eso quiere decir Que igualmente Nuestro up smash Puede haber conectado U otra cosilla En fin La cague ahí con eso Tuve que haber hecho El esquive Pero no hay problema Ahorita vamos a matar A este wey No hay tanta bronca Vamos a ver neutral en chinga Esperamos Hay que reposicionarnos Recuerden que senda como tal No es un mono que Ay te va a pegar en chinga De regreso No es reposicionarse Irse con calmita No es despegarse Y en fin Entonces acá este proyectil Y se nos fue Ahí el wey Pudo haber recuperado El stock muy fácilmente O sea regresar al stage Pero decidió aventar un ataque Cuando no tenía que hacerlo Yo sé que era para tener El salto extra Pero realmente no era necesario Para nada En fin Como se dan cuenta Inglin es un personaje Bastante pequeño O sea Downthrow Neutraler Ok Tequeo con la plataforma De hecho muy inteligente Tuve que haber leído eso yo Vamos a ver si lo hacemos acá Un downtrow Que tequee Uy no si salto esta vez Ya estaba por tener Que un poco más alto Pero en fin Como les digo Este pues Inglin es un personaje Chaparro Entonces cuesta mucho Conectarle cosas con Zelda Por tanto vamos a empezar A correr a Downthin O a caminar a Downthin Para ver que tal nos resulta Ese rollo Hacemos el love B para acá Esperamos Nos quedamos Uy no Está presionando muy bien Este vato Pero no Que hizo ahí Obviamente no nos vamos a llevar Ese stop Vamos a subsidiarnos Porque es una pelea De caballeros definitivamente Y de caballos Ahora si como tal Tenemos un estado de ventaja No tenemos necesidad De entrar en lo absoluto Entonces vamos a hacer El experimento que les dije De Downthin Ya que el Downthin No es como que conecta Como true combo O sea como combo asegurado A dash attack Pero puede funcionar Muy bien Inclusive para matar Ahí hacemos la palanca Hacia abajo a la izquierda Después del esquive Regresamos Uy no Que buena idea Que buena idea de este vato Hay que entrar ahora Con un up smash Instant Ahí tiene que ser El instant dash attack Como se dan cuenta Si funciona Pero no se Hablar y explicar Algo tiempo luego Puede ser un poco complicado En fin Vamos a ver acá Por ejemplo En este tipo de macho Aplicar esto Del forward Del backer Afuera del escudo No funciona para nada Porque como el personaje Es tan pequeño Cuesta un huevo pegarle Si se dan cuenta Zelda es un pinche edificio A comparación de Ingle Por tanto está como Medio imposible Hacerle daño Nada más le estoy como Castigando sus entradas Este más allá de ganarle El neutral Si se dan cuenta Sin embargo Estoy tratando de que Mis entradas sean Como suficientemente fuertes El wey está jugando Bien el neutral De hecho Pero a base de Instant dash attacks Lo vamos a matar Y ahora lo que no hemos utilizado Es nuestro guardián Entonces vamos a empezar A aplicarlo un poquito ahorita Vamos a ver que tal nos va Ay no Porque lo hice en frente del coño Pasamos de arriba A ver Vámonos papá Se murió Si ok El wey hizo mal Tenía que hacer la palanca Hacia abajo a la derecha O completamente a la derecha Para suceder un poco más Pero la neta es que este tiro Si siento que me lo tuvo Que había ganado el Este No sé Igual y se desmoralizó Vamos a dar el 2 de 3 Para ver que tal nos va Contra este vato Y voy a jugar el match Muy diferente Así que pongan atención Ok Pero que voy a hacer De diferente en este match Voy a utilizar muchísimo más El down tilt Voy a utilizar un par de veces El guardián O muchas veces Y también utilizar El forward tilt Angulado hacia abajo Ya que son los movimientos Que pegan hacia abajo Para no dejar que el oponente entre O por lo menos Para cacharle sus errores Y castigarlo un poco más Al igual que entrar con B neutral Este Al ser un poco más agresivo Pero en fin Regresamos su proyectil acá Esperamos Como tal ahorita el güey Tiene un poco abajo Por tanto no me extrañaría Que justamente esté jugando Mucho más agresivo Papá afuera Esperamos Un downer Ok no la cagué Ahí de hecho le regalamos El escenario como se dan cuenta Así que el chiste Es tener al oponente Contra las cuerdas La mayor cantidad de tiempo posible Va Esperamos acá Como se dieron cuenta Tenemos el terreno Bastante bien dominado O sea el stage control Pero no fue lo mejor Ahora sí Esperamos Se alejamos por acá El güey no tiene tinta Así que aprovechamos para el castigo Aventamos uno recortado Y un Oh Tiene que echarme un poquito más Pero como se dan cuenta El güey ya tiene Un poco más de desesperación Por llevarse el stock Y yo voy a empezar a sacar Pues vaya Las mieras Pero nada menos Nos sacó un poco a la caca ¿Vas a rodar? No Ahora sí Va para afuera Aventamos uno hacia arriba Nada más para mentirle Y hacia abajo No No me aventé Uy ahí está Este El oponente como ya les decía Es muy circunstancial Pero es un movimiento autocancelable O sea que podemos evitar El agal aterrizar De una manera muy buena No está tan viable Justamente contra personajes Como Inglis Porque Recordemos amigos Zelda es uno de los 10 Estores personajes del juego Chaparrito Pues sí La verdad es que tiene Una frame data Y cosas que le hacen Una personaje Bastante mala Pero no se crean amigos Hay jugadores y jugadoras Muy buenas en México Por ejemplo Saludos a Sword Este Sword es una main Zelda Muy muy buena De Warlock Fighters También tenemos a Al buen vicio Igual alguien de la comunidad Hace mucho tiempo El viciote Así que saludos a ellos Y a todos los Zelda mains Allá afuera Ay wey La cagué Porque me quedé sin salto Y en fin Ahora sí Vamos a concentrarnos Y vamos a step up Ok Vamos a empezar a sacar La castotitlaña Porque este hombre Se está empezando a pasar De verdolaga Ay se me olvidaba El jab de Zelda Amigos Es muy muy bueno La neta Es que nos podrá parecer Una mamada Porque mucha gente dice No wey El jab de Zelda apesta Pero créanme que Para el neutral Está bastante decente En fin Este wey ya se prendió Hay que hacerlo posible Por concentrarnos Porque si no esta madre Va a valer Madres amigos Va a valer madre Entonces venga Por arriba o por abajo Esperamos Y upper Ay vieron Si ha venido mi upper Pero como les digo Estoy viendo bastante lento Tenía que leerlo Más bien anticiparlo Aún más de lo que le había hecho Pero no está tan sencillo En fin Vamos a irnos acá a la orilla Vamos a rodar Optin Optin Neut Hay que hacerle un neutro a leer Pero no Como se dieron cuenta Esquivó Hay que tomar eso en cuenta Para próximas reacciones Ahora si tenemos Tenemos una opción De Machado 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 No ya vamos Ya vamos Ok Vamos 1-1 Este se está poniendo Muy bueno el tiro Contra este wey Este No jugué como a mi me hubiese gustado La verdad es que Decirlo es muy diferente De hacerlo El personaje es muy pequeño Es muy rápido Y suele es muy alta Y muy lenta Entonces Vamos a ver el siguiente match Y vamos a ver Que pedo con esto Creo que he sido demasiado paciente Con este wey He sido más bien Demasiado pasivo Más bien O sea tengo que entrarle más Tengo que echarle más ganas Tengo que hacerle más combos Saben como Como presionarlo más Siento que el wey Se siente como una zona De confort muy buena Ya que no le estoy entrando Con tanto Sin embargo Si le podemos demostrar Que tenemos un arsenal Muy grande de opciones Para no dejarle hacer Sus cosillas Así que venga Hacemos ahí Le metemos presión otra vez Escudo B neutral encima Pues se dan cuenta El Nairus Lob O sea el neutral B Es una mamada O sea en serio Es un muy muy buen movimiento Como se dan cuenta Este vato entra Muy consistente Con esos forwarders Entonces hay que anticiparlo O matarlo Justamente ahí con un falling off Vean Es lo que traté de hacer En el stock anterior Pero no me salió Ahora sí Un poco de tante Este wey Va a saber quién soy yo Si se preguntan Por qué me pongo otro tag amigos Es porque a lo mejor No me gusta que la gente Me encuentre en línea Y luego vaya a twittear Uy Me han hecho por rico Pero bueno Vamos acá una vez más Este Ya tenemos un estado de ventaja Bastante decente Entonces Ahora tenemos de dos O le jugamos el neutral Sumamente sólido Y no entramos No la cagamos Aprovechamos puros errores Oh Uhhh Nos la mamamos Y Esperamos Vámonos Eso estuvo cerca Pero no hay pedo Oh Somos muy agresivos Con él Este Que sea Tener a un neutral Aún más chingón Pero Ser agresivos Sin que nos castiguen Eso es lo chingón De un buen neutral Realmente O sea Como estar en la frente Del oponente Sin que te puedan castigar Es lo que estoy tratando De hacer ahorita Ok Entonces venga Vamos a buscar Uy Estuvo cerca Punish Ahí está Como se dan cuenta Amigos Jugar un buen neutral Este Agresivo Y defensivo Al mismo tiempo Es una excelente idea Pero en fin Nos vamos a quedar acá Porque el wey Va a tratar de matar Con un Uy Pensé que iba a ser un Fair No me esperaba Que me fuera a matar Con la cubeta Y si se dan cuenta Amigos Mi error principal A lo largo de este set Ha sido no aterrizar Bien contra este vato Este wey tiene muchas Muchas más Y mejores opciones Para no dejarme aterrizar Sin embargo Creo que no las ha utilizado Al máximo En fin Después de los upfields Se dan cuenta Que siempre Uy Siempre esquiva Hacia un lado Entonces si logro Conseguir otro Voy a tratar de hacerle Un stop muy high Así que venga Esperamos acá Otro upper Esperamos Uy Vieron como Como salte esquive Y el wey O sea Viste su ataque Neta No estuvo Que digas tan óptimo Pero vale la pena En fin Vamos a ver si lo podemos Aplicar la que les dije ahorita Pero es que va a estar muy cabrón Pegarle un upfield A este wey Muy circunstancial Acá roll Uy Se esperó por un poquito El vato Si rodaba hacia adentro Así se envolía muy chingón En fin Vamos a buscarlo Por arriba o por abajo Un downer Recuperamos Rodamos Down smash Y Oh Perro No me pregunten De que funcionó eso amigos Simplemente a veces La gente Se le cae un torneo Y dice Corre al forward smash Y saben Y valen verga Este Vean mis directos Solo es a las 6 de la tarde Este Y la gente que se quiera quedar Para un match más Les voy a dar Un match más A partir de ahora Este match Se llama El erizo match O sea La banda que se queda hasta el final Porque neta No puede Con tan poquitos más Si quieren más Pues aquí estamos Finalmente un personaje pesado Después del King K. Rool Vamos a ver como le conviamos A este wey la vida Porque Bowser es un personaje Bastante gordo Que aguanta muchísima vara Pero Que también lo podemos conviar Como si no hubiese Un verdadero mañana Pero en fin Lo que les había mencionado En el inicio del video Es entrar mucho con B neutral Y por ejemplo A Bowser le entra horrible Ese tipo de combos Porque el wey está gigante De ahora está enorme Entonces es bastante fácil Meterle ese tipo de madres Pero en fin Vamos a ver Se gastó el salto Uy Pudo haber muerto Ahí mi compa Pero ya nos dimos cuenta Que después de que lo aventamos Por los aires El wey se gasta Su santito También es un vato Que cae mucho Con aéreos Hacia abajo En general Como se dan cuenta Mucho de eso Mucho downer No sé por qué lo hace Mi compadre Pero le funciona Supongo Voy a tener el terrorito Mi compadre Pero vamos Ahí realmente Según yo Me tenía que matar Él Porque el pinche backer De este wey Tiene una prioridad brutal Pero pues Zelda también tiene lo suyo Pues su puta madre Puche down Másha Dios santísimo Pero en fin Vamos a darle Con un optil Doctil neutraler Como básico Como se dan cuenta Le valió madre Dos veces Este wey es un mashero Se preguntan que es un mashero Es una persona Que nada más avienta Más raros a lo menso Y en el online Ese tipo de gameplay Pues favorece bastante Realmente Porque no tienes que tener Mucho skin Para conseguir Este tipo de stocks Este Pero en fin En lugar de aventarle mierda Vamos a mandar a este wey A la mierda Vamos a esperarlo Al mismo tiempo Que Ay Dios santísimo No creo que me mate No ya la cago De hecho me pudo haber matado Con un forward smash Si se colocaba el wey Pero esta bastante Bastante ansioso Oh no le perdo Este Entonces pues bueno Venga Vamos a jugar el stock De una manera Un poco mas Ejemplar Vamos a tratar de combiarlo Vamos a tratar de conseguir Cosas chidas Y bueno venga Ahí estaba Trata de hacerle un pivot Un pivot grab Uy Esperamos aca Corremos a Off tilt Off tilt Nair Esperamos reaccion Forward smash Instant Hay que hacerle un instant Dash attack ahí Pero no hay pedo Este wey Dios santísimo Vamos a sacar a Uriel En chinga Subimos con air Aguantamos Esperamos aca Un fair No hay pedo O nos regresamos Como se dieron cuenta Ahí con su fuego Trato de baitearme Va para afuera Alentamos un recortado Acá en chinga Ahí Jure que el wey Iba a subirse con Uy Con el side B Para agarrarme Pero no hay bronca Vamos aca Obviamente a la ledge Vamos a rodar en chinga Nos alejamos El wey esta un al lado B de matarnos Entonces obviamente No podemos permitir Que el vato nos agarre Hay que hacer nuestros aéreos Todos recortados Todo con muy buena distancia Porque si no nos va a llevar La chingada Venga, venga, venga Venga A donde dijo el conde Uy Neutraler Ahí tiene que ser el forward team Madre es el terrorito Yo no me agaché Pero Si Se la Mentí Ay no No Uh Ahí tiene el lock team Para matarme Pero la cagó Ay wey Orilla Rodamos Va a rodar Ah Smash Si se muere Uh Amigos Mi nombre es Chaparrito Espero que les haya gustado Recuerden darle like Escribir Notify Si estén en directo Y No, no estamos en directo Obviamente Es la mala costumbre amigos Pero Suscríbanse Compartan Ya saben todo lo que tienen que hacer Activen notificaciones Estaría super chido de su parte Pero pues nada amigos Mi nombre es Chaparrito Espero que hayan disfrutado del video Y nos vemos en la próxima Adiós Un beso negro Yo 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 Podí No